La verdad wey Y yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coloras Bonita Te voy a la jula, te voy a la verija A ver, es que ya me escuché Muchachito, muchachito A ustedes sale muy bien Bonita Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Ya perdida la vista del vato Inga tu madre Inga la tuya Inga amos todos Inga es su madre Porque yo no sé perder Haz de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Un perro cayó en un pozo Las tripas Las tripas Dijeron guau Sacó la cabeza y dijo Rebota, rebota Rebota y pa Pim Pim Pum Es un muñeco Muy guapo Y de cartón Y de cartón Se lava Sus salguitas Y sus huevitos Con jabón Esa sí me la sé 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 Pim Pum Es un muñeco Con carita De cartón Ya se lo está pasando Ya se lo está pasando Se lava Su carita Con agua Y con jabón Porque yo no sé perder Haz de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Ahí quedó El rey de mil coronas Pim Pum Es un muñeco Para la gente Para la gente Que quiera Una peda Una pachanga Boda 15 años La banda La reina de Monterrey La reina de Monterrey Claro que sí Para que lo sigan En las redes sociales Yo lo tomo Como el primo palomo El primo palomo El primo palomo Así me lo pasaron Compadre Dime por qué palomo ¿Por qué palomo? Ah es que él es primo De Edwin De Edwin Luna Y el palomo Y el gorrión Exactamente Por eso él es el palomo Y el gorrión Porque es de la familia Ah ok Y él es como el gorrión Ok Y el palomo Y el palomo es otro ¿Cómo que el palomo Es otro? Sí El palomo es otro No pero es el palomo Y el gorrión No esa es la paloma No digo A que él es la paloma Compadre Y mi hermano Mi hermano Mi papá andaba de coscolino Y pues tengo un hermano Que canta En la banda La reina de Monterrey Compadre Eh no mames Es que así nos parece No no mames Dijera Dijera Cucufuato Eh no mames No mames Oye burundango No mames Chamoy Oye güey Dijera burundango No mames Chamoy No mames Chamoy Chamoy Son cosas de la Son cosas Son cosas Son cosas Compadre palomo Es barato Una tocada con ustedes Es caro Que pedo Es caro Porque la calidad es buena Es caro Porque la calidad es buena Eso mamalón Y los trajecitos Son de Mitzi Quien se los diseño Que pedo O estar a la vanguardia Con los ovnis O Que pedo Ustedes quemaron Hawái O que díganme la verdad Por favor Porque ya no se Ni que pinche pedo Con ustedes Yo siempre Los he llevado A mis eventos A ellos Gratis por cierto Este A huevo El palomazo Dijo Ve Toca una hora Para que ensayes Pero llévate a todos ¿Verdad? Dime ¿Y conoces a todos? ¿Y conoces a todos? Sí Pero es que muchos No entienden español Porque vienen de la sierra ¿De cuál sierra? Esta Vamos a brindar un fuerte aplauso A la reina de Monterrey Por favor Fuerte fuerte el aplauso Que se escuche Nos invitamos a que lo sigan En las redes sociales Por favor Dijiste la reina de Monterrey Y la Erika Gracias Piaaaas Dijiste la reina de Monterrey